Hola, hoy por fin os traigo un nuevo vídeo, tenía muchas ganas de grabar este maquillaje porque uso la sombra de la paleta de Gotti Makeup que la verdad es que últimamente me encanta mucho esa sombra por el brillo cambiante que tiene espero que os guste empiezo aplicando por el párpado móvil un jumbo verde para darle más intensidad después al color y con un pincel lo voy extendiendo hacia arriba con el mismo pincel que he utilizado para extender el jumbo verde voy a manchar un poco por debajo de las pestañas inferiores con una toallita húmeda limpio el color verde que se haya salido de lo que yo pensaba hacer con la sombra marrón oscura difumino el verde hacia arriba con otra sombra más clarita sigo difuminando hacia arriba aplico la sombra protagonista en este maquillaje por todo el párpado y también por debajo de las pestañas inferiores y sigo difuminando con una sombra muy clarita ilumino debajo de la ceja y lo integro muy bien con la sombra que hay debajo delineo las pestañas superiores y lo termino con un rabillo en este caso empecé haciendo el rabillo pero quedamos que la cuestión es esa hacer delineado con un rabillo con sombra negra intensifico el delineado con lápiz negro relleno la línea de agua superior e inferior y con un bastoncillo lo difumino un poco aplico un poco de sombra negra en la parte exterior del ojo y lo difumino muy bien y pongo máscara de pestañas repito lo mismo en el otro ojo ahora es el turno de las pestañas postizas ahora maquillo las cejas y maquillo el rostro si queréis ver como suelo maquillarme las cejas o el rostro os dejaré por la pantalla el enlace a esos vídeos para terminar con el rostro me pongo un poco de colorete y para finalizar del todo perfilo y relleno los labios y maquillaje terminado espero que os haya gustado y muchas gracias por verme que calor da el foco coño este foco va a dar demasiada luz y me lloran los ojos este foco huele mal huele mal huele a piscina huele como cuando eras chica y para las piscinas municipales en la fe barrio con cloro por lo que vale se la podía ver a baiguita huele mal huele mal Mur